Cuidados y necesidades para setters irlandés. Es un perro muy activo y enérgico. Se le debe ofrecer una rutina diaria de ejercicios de alta intensidad para que puedan mantenerse en forma y canalizar toda su energía. No es ideal para familias sedentarias. Se le debe proporcionar ejercicios tres veces al día con un mínimo de una hora cada uno. Debe estar acompañado de carreras y juegos de obediencia. Debe tener un espacio bastante grande. Las casas pequeñas no son muy ideales. Su tamaño y energía no le permitirán moverse a gusto. Para saber mucho más del mundo animal, busca en Google perros de raza Reserva Mix.